Saludos, pues seguimos con Juegas de Videojuegos, en esta ocasión regresamos a la letra donde vamos, que es la letra G con la sílaba GR para hablar de Gremlins, Gremlins 2, ya habíamos hablado de Gremlins 1 de 1984 para la Atari 2600, pero ahora hablamos de Gremlins 2 de Newback, que obviamente está basada en la película, pero esta se llama The Newback de Video Game. Bueno, hablemos de los generales de este videojuego publicado y desarrollado por Sunsoft, que recordar que Sunsoft es una empresa con los headquarters en Tokio, es japonesa obviamente, y pues no sé si todavía siga existiendo, yo diría que sí, pero no lo sé, vamos a dejarlo en eso. Este videojuego fue lanzado en varias consolas, entre ellos la NES, la Game Boy, Amiga, Atari ST, también está de Commodore 64, MS2, MSX, Amstrad, CPC y ZX Spectrum. Evidentemente la más fácil de conseguir en este lado del mundo es la de NES y la de Game Boy, aquí tenemos solamente la de NES, que fue lanzada en octubre de 1990 en América, que es esta versión la que tenemos acá. Es un juego de plataforma single player, pues obviamente basado y aderezado para la película, que ahí sí tengo la duda sobre si la película de Amblin Entertainment también es de 1990 o es de algo posterior, que no lo sé. Según yo, a ver, la primera es del 84, se debe haber sido como 90, 89, 90 más o menos la película, pero bueno, está basado en esa. Y bueno, ya sabemos de qué van los Gremlins, Gizmo, este personaje bonito, carismático, chiquito, que de hecho era el protagonista en la portada anterior, aquí ni sus luces en la portada. Es un juguetillo o es un animalito que debe ser cuidado del agua, no lo debes de bañar y por otro lado tampoco lo deben de alimentar después de las 10 o 12 de la noche, no me acuerdo. Después de medianoche me parece no se puede alimentar porque si no aparecen estas cosas que son los Gremlins y ya sabemos cuáles son las consecuencias de eso. Bueno, el juego está basado, entre comillas, basado en la película porque hay una escena en la película en donde el dueño de Gizmo lo lleva a la oficina y en la oficina lo mete en una jaulita y se sale, se escapa Gizmo de esa jaulita. Y bueno, el juego trata de esa aventura de Gizmo, de Gizmo, como sea que se llame, en ese escapar de la oficina para no ser capturado por los Gremlins y seguir haciendo más Gremlins o no sé cómo llamarle a ese proceso en donde aparecen más Gremlins. El juego es un plataformero en vista isométrica o algo parecido a una vista isométrica que trata de simular una vista isométrica que no es tan malo. O sea, yo hace relativamente poco y estoy hablando, no sé, relativamente porque será unos 4 o 5 años, si no es que un poco más, a lo mejor unos 6 o 7, me puse a jugarlo. De hecho, tengo una serie de videos que se llama juegos gourmet y ahí estuve jugando Gremlins 2. Está bueno, pero llega un punto en el cual se vuelve complejo de avanzar. ¿Por qué? Porque la movilidad del personaje no es la mejor y obviamente eso le afecta notablemente al desarrollo del juego. Es un plataformero y como plataformero, pues obvio quieres coberte bien. Y acá al tener esta vista isométrica, pues es un poco complicado o mucho complicado por, sobre todo al momento de estar realizando los brincos y los ataques. Incluso también en el defenderte de los ataques, o sea, que no te atinen los ataques. Eso lo hace complejo, lo hace difícil, pero no porque el juego sea difícil, sino porque su movilidad no es la mejor de todas. Según How Long To Beat, que es esta página en donde revisamos cuánto duran aproximadamente los videojuegos, este juego tardarás una hora en terminarlo, en completarlo unas dos horas. No entiendo muy bien por qué dicen eso, pero bueno, es un juego que yo creo que sí te da unos 30, 40 minutos, si fuera lo suficientemente bueno para poder terminarlo de una, en un solo tiro, como deben ser estos juegos. Y Rarity Guide dice que este juego tiene una reza del 28, 28%, lo cual lo hace un juego relativamente fácil de encontrar. La portada pues está bastante bonita porque pues es un póster de estos personajes, más como del lado de la película, o sea, de la obra cinematográfica. Dice, ¿Puedes parar las menas de los gramblings? Entonces, podrás o no podrás, vamos a sacar el juego de esta bolsa protectora para poder mostrarlo, y una vez mostrado, hablemos de precios, que ese es otro, ese es otro boleto, ¿verdad? Este, no puedo, maldita sea, allá pude, está muy bien pegado esto. Tengo rato que no lo saco de su bolsa, de su bolsilla protectora. Aquí está el de los gramblings, lo sacamos así, le abremos a Sam, y aparece el videojuego. Aquí está mi cartucho de Nintendo NES, la etiqueta muy chula, muy bonita, si acaso este pequeño llegue en esta parte. El juego está bastante bien cuidado y funciona muy bien, pues aquí lo tenemos, ¿no? Hablemos de precios, ahora sí, según PriceArting, este videojuego está en 28 dólares en formato luz, o sea, solamente el cartucho completo. Si esta caja fue original, manuales y demás, estaría en 108 dólares, bastante alto. Nuevo, alcanza los 360 dólares, también bastante alto, y graduado, un precio increíblemente alto para mi gusto, que es de 1,073 dólares. Este juego graduado, eso es lo que alcanza a valer. A ver, para mí, desde la perspectiva de México, cuánto tiene que valer este juego. Yo creo que entre 200 y 300 pesos, y estoy exagerando con lo de 300 pesos. O sea, no es un juego que sea muy buscado, no es un juego que la gente diga, que lo recuerde con mucho cariño, es un juego de hecho mediano, insisto, no es malo, no es malo en cuanto a su gameplay, pero tampoco es una cosa imprescindible. O sea, si muchos lo recordamos, será por alguna renta extraña que tuvimos en su momento con este videojuego, cuando salió, pero realmente es un juego que pasó sin pena ni gloria. Entonces, yo creo que más de 300 pesos es una exageración, pero voy a dar el beneficio, 300 pesos pudiera ser. De ahí, ustedes negocien como ustedes quieran, que es aproximadamente 15 dólares, tomando en cuenta que, según preciarte en este juego, es aproximadamente de 30 dólares. Yo creo que mitad de precio en México sí debería de estar valiendo. La portada, como decía, es muy bonita. Esta parte de la ilustración de los Gremlins, acá dice Gremlins, 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 como debe ser en todos lados. Y en la parte de atrás trae dos capturas de pantalla del gameplay y de este señor que te vende tus artilugios, los items para poder terminar el videojuego. Pero bueno, hasta aquí mi reporte, muchachos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Este juego realmente no lo recomiendo. No es un juego que sea una cosa que tengas que jugar. No es malo, insisto, pero tampoco es la joya de la corona. Por lo pronto, muchísimas gracias por haber visto este video. Seguiremos en joyas de videojuegos. Cuídense mucho. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo. Gracias por haberlo visto y adiós.